Por favor. Bienvenidos, bienvenidas al Pleno Extraordinario. Bueno, Extraordinario, antes que nada, quiero explicar, es extraordinario, porque personalmente me tenía que, la semana que viene, me tenía que ausentar de la población y quiero agradecer a los compañeros y a las compañeras de este consistorio su generosidad y comprensión por cambiar este pleno de día y de hora. Muchísimas gracias a todos y a todas. A continuación, como siempre, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que han sufrido violencia de género. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo respecto al acta anterior? ¿Damos por aprobada el acta anterior? ¿Os parece bien? ¿Una animidad? Vale, muchas gracias. Pasamos al control de la actuación de los órganos de gobierno. Decay de la alcaldía, número 1547 del 2010 de septiembre al 1597 del 2010 del 29 de desembre y del 1598 del 2010 del 29 de desembre. Eixina com 44 del 2011 del 12 de 1996 del bang successful en el сделать en el 22 de January, carnaval del 2022 del 2019 del 2009 del 2011 del 2015 del 2021 del 2021 y del 2021 del 2016 del 2018 del 2015 del 2015 del 2015 del 2021 del 2019 del 2015 del 2019 del 2019 del 2015 del 2021. I 1558 del 2018 del 2021 del 2017 del 2013 del 2019 del 2019 del 2021 del 2022 del 2020 del 2019 del 2020 del 2022 del 2019 del 2020 heaven offiner. Señor regidor, señor Andrés Sí, gracias, buenas noches, señor alcalde En primer lugar, desde así, solidarizarme con la familia del chiquete este asesinado, Gabriel y demanar desde así que todo el peso de la ley recaiga sobre la asesina confesa este personaje, no n'hi ha paraula para describir el mal sentir que ha deixat esta persona en el país y bueno, desde así, solidarizarme con la familia y después, quería preguntar sobre quién es, porque de alguna manera veamos repetir el cumplimiento parcial de trabajos integrantes en el orden de ejecución dictada en la IUP del ratxolar, que es lo que se seguís fent en el ratxolar que ha señalado un cumplimiento parcial de trabajos integrantes Estem parlant de la sesión 7 barra 2018 en el punt 2.5 de l'ordre del día, acta de junta de gobierno local imagina que este punto anirá dirigido al señor Mateo para que explique qué es lo que seguís fent ahí porque ahí siempre n'hi ha una cuadrita de tres pero realmente no se está definiendo que estiguen fent res ahí Després preguntar, sabem d'aquestes setmanes herreres sobre el problema d'una família en el Col·legi Reis Catòlics, sobre el fill que té problemes d'aprendissatge segur que té una minusvalia i vegem que n'hi ha un contracte menor en l'edifici Les Monxes per al gabinet psicopedagògic i voldríem saber si ahir també està contemplat que se sol·licite la figura d'allò que s'ha aprovat últimament que és la figura del mestre Sombra que és un mestre que m'imagine que serà també un psicòleg i que se dedica a estar damunt dels xiquets que tenen més problemes a l'hora de portar la normalitat de l'aprendissatge Després ens agradaria repetir la pregunta Has fet referència a un contracte menor d'un gabinet psicopedagògic i no existís cap contracte menor del gabinet psicopedagògic Tenim dos psicòlogues en la plantilla de personal però no sé a quin decret fas al·lusió Així és un decret en la sessió número 7 barra 2018 en el punt 2.1 contracte menor d'obles d'habilitació d'una segona planta de l'edifici Les Monxes per al gabinet I m'agradaria saber quins són els servicis que se van a donar allà finalment si també va haver el que estic preguntant Si s'està fent un gabinet psicopedagògic, ahir se van a donar... No? Bueno, estan fent unes obres Estan fent unes obres I en les obres se va seguir donant el mateix servici o se va ampliar? És el que pregunto jo Se va ampliar el servici? No és tan difícil, eh? És difícil? Claro, me contesta i ja està Me diu que és molt difícil el que he dit i ja està Després ens agradaria saber si el tancament de l'activitat Formatge Salvador Castro és definitiu I sobre la subvenció destinada a projectes de recuperació de la memòria històrica A la província de València ens agradaria saber si és que s'ha recebit una subvenció I a què se van a destinar els diners d'aquesta subvenció Moltes gràcies, senyor regidor Si pot, senyor Valentín, contesta la subvenció i el ratxolar, per favor Bé, respecte del ratxolar És la problemàtica principal que tenim de les neteixes de les parcel·les Concretament en dies d'estos de prou de vent Tenim el problema que s'acumula Tot el tema de restos de matorrals I el que nosaltres estem demanant als propietaris En aquest cas a l'agrupació Són les neteixes de les parcel·les Tenim un compliment a vegades parcial Però de moment estem ahí I a més resulta un procediment Prou tedioso Que a la fi resulta prou ineficient Perquè al final el problema que tenim de la falta de neteixa En aquest cas, si no tenim la col·laboració per part particulars Resulta a vegades un poquet complicat El tema de poder resoldre la situació I respecte del tema de la subvenció Que hem demanat a la Diputació Està lligada al que serà el compliment De la llei de la memòria històrica I en l'obligació que tota administració té De la retirada de qualsevol tipus de simbologia Que encara que paregui mentira En aquests moments de democràcia Encara tenim per ahí simbologia referida A l'època franquista A l'època oscura Que va suportar aquest país Moltes gràcies Senyora Raquel Sánchez Respecte de l'obra de l'IFS Que comentava És el trasllad del gabinet psicopedagògic D'unes dependències cap a l'altre I l'adaptació de l'espai Ara mateix estan en la part alta del col·legi de les Monxes En un despatx compartit les dos psicòlegues I els dos psicòlegues atenen en l'escola Fan el seguiment dels xiquets en l'escola I després per les vesplades tenen consultes I no d'ara Això és un servei que porta un ajuntament de silla De tota la vida No és una novetat Per a la seva informació Moltes gràcies Senyora Trina Martínez Queda a esclarir tot Moltes gràcies Senyor Fuster Li falta alguna pregunta? Sí La pregunta era El tancament de silla del castre O sigui Hasta que no se subsane Totes les dificències que té I automàticament això estigui tancat Hasta que no faci una nova revisió Moltes gràcies Senyor Fuster Sí, gràcies senyora Carles Bona nit Jo volia preguntar sobre Les actes de l'acte nou En el punt 3.5 Que és el servei de promoció turística I direcció del marc Que se va a contratar Per una quantitat estimada D'uns 50.000 euros I que s'ha sol·licitat A tres empreses Llavors voldria que mos explicaren un poc Perquè m'estranya a veure Que una de les empreses És didàctic Una empresa en principi Que se dedica a fer actes O coses esportives Una altra és una empresa Que és Arqueologia i Patrimoni Que sí que pareix que té un poc més de sentit Que és de Onda De Castelló I l'altra és Bueno, particular És un tècnic Que és Borja Chus Navarro Tècnico de Medio Ambiente I que treballa en l'Ajuntament d'Alcàcer Com veus que Són tres coses prou diferents El que mos explicaren Per què se li sol·licita Estos tres I no a tres Quan pareix que són tan dispars Per a Per a portar Este servei De promoció turística I direcció del marc Per valor de 50.000 euros També en què s'explicaren En què consisteix Si és que se va a millorar El que s'estava fent hasta ara O no sabia fer res O en què consistís exactament I per a altra banda El punt 3.6 Que és el servei de conservació, neteja I manteniment De les zones aixardinades Que se va a contratar Per un valor De 827.000 euros Per a dos anys 684.241 Més hi va En un any Fica Un any 413.000 I va inclòs I el dubte era Que ficava Que el primer Se treia per 120.000 7 mesos La quantitat Que vostè està diguent Se sembla més A lo que és La neteja D'edificis Igual s'ha enganyat O està equivocat El document És que el tema No sé si és que En l'acte Està mal Expressat I s'ha canviat Que era el dubte Perquè M'ha estrenyat La quantitat I tot I clar I després també Que diu 7 mesos 120.000 I dic No sé si s'han creuat Dates D'un punt A un altre És en el 3.6 Que mos han passat I pegarem Una mirada Si és aixina Té vostè raó Però ja li dic Aixina A pams Que a grosso modo Que la contrata De xardineria Són 24 aproximadament Com volem tindre El poble millor Com vostè entendrà Hem augmentat 40.000 Este any De juny a desembre I l'any que ve Són 80.000 més I serà de 124 A 204 aproximadament Ixa la de xardineria Respecte a la de Ballester Que és la de neteja D'edificis Està per 400 I alguna cosa I hi ha un munt d'anys És més Estem treballant d'emprecari Crec que són 3 anys Que estem treballant Sense contracte Que hem de treballar ara I això són les dades exactes I les correctes I les bones Igual està equivocat Diu la secretària Que està bé No Està equivocat No Expliqueu vostè Expliqueu vostè Si està plactant 120.000 set mesos 413.000 un any I si 684 Sense IVA Dos anys Queren 820 400 un any No Imposible Explíquese'lo por favor La senyora secretària Però és jardins O és edificis Sí, és jardins Però està bé Són dos anys 342.000 Sin IVA 413.000 Los dos años Los 684.000 És que el contrato Sale dos años Más dos de prórroga És la prórroga Que és el valor estimado Sin IVA I los 120.000 Són los 7 meses Del mes de diciembre Está bé La quantitat que vostè diu De 600.000 Són 4 Són els 4 anys Dos més dos Exacte La pregunta és Li queda aclarada Ja en el que li diu la secretària Vale Moltes gràcies Doncs continua Les preguntes Si vol Vostè ha acabat ja Doncs senyor Iván Cuenca Bé Molt bé Bona nit Senyor alcalde Moltes gràcies Com bé sabem El servei turístic de Silla Careix de qualsevol tècnic I qualsevol perspectiva I per tant Estem Abantant Una becària Que està ací Ensenyant la torre I el museu Quan pot Per tant El que se demana En aquest projecte És l'alaboració D'un pla estratègic I la seva aplicació Per què Si aquestes empreses Som a dir Didàctic Jo a mi no m'agradaria Les empreses En el plenari Està que ens adjudiqui És a dir Vostè ja ho ha dit Però és que Didàctic Està inscrita Com a empresa D'events turístics En el corresponent Registre De Valenciana Per tant Dubtar d'això Sense preguntar el primer I soltar el nom En un plenari M'apareix Port responsable Port responsable La veritat Sí Senyor Fuster No dir que sigui Mala Dic que Ves diferents Tipus d'empreses I pregunte Per què Ja està No dir que sigui bona ni mala Sinó que són diferents Perdona Vostè dic Per què didàctic Que se dedica A aquest tipus de coses Està gravat Està gravat en el plenari I jo li dic Que és una empresa local Perquè intentem sempre Buscar empreses locals En tots els contractes I que està escrita Com a empresa Que pot fer Activitats turístiques Per això està didàctic Ni més ni menys Val Que és el que vostè ha dit Està gravat Val Per què altres dues Per què altres dues Empreses O una persona Que és autònoma I pot constituir Una empresa Si se ho queda Mire Els Quarenta i pico mil euros Que és la legislació censiva És el que Més o menys Costaria un tècnic de turisme En una oficina Avui en dia Si contratem un tècnic de turisme Se dedica només Que a una part A una part Concreta Que seria Quedar-se a una oficina A ensenyar la torre El museu I demés Què hem tratat En això El primer Que és a veure un pla estratègic Un pla estratègic On es contemplen Els recursos que tenim Les possibilitats que ofereixen I la capacitat De gestionar aquests recursos Per a que milloren Segon Que s'apliquen aquests recursos El contracte se fa per un any només És a dir Anem a provar com va Anem a veure què és El que podem fer Si això se determina En què Eixe pla estratègic Turístic funciona I l'empresa que se ho queda El gestiona correctament Volem en un futur Com ampliem Perquè clar La llei de comptat S'ha canviat I per tant Anem a buscar Tres possibilitats Tercera Per què empreses que se dediquen Per exemple A l'arqueologia I altres que se dediquen Al medi ambient Doncs perquè busquem Intentar possibilitar D'alguna forma Que recursos mediambientals I és turístic I els patrimonials S'integren Si ja Té un patrimoni cultural importantíssim Molt important Que està sense explotar Però on té un altre medi ambiental Que també és tan important I tant o més I per tant El que se busca és Barretxar-se dos qüestions Quan se presenta el pla En la mesa de negociació De contratació Valorarem En esta taula Que entra encara en vigor L'anterior L'anterior llei Per tant Tots estan convidats A participar I a partir del que se nos presenta I se per estratègic El portarem A la societat civil A la que està implicada Valorarem I executarem Per què? Perquè creiem que el patrimoni turístic de Silla És un futur important És un pervindre I no ha que estar a l'avantguàrdia Hem estat anys I anys Desaprofitant Ixos recursos I per tant Ve el moment De ficar-los en marxa I creiem que la fórmula més adequada És aquesta Gent que entenga de patrimoni Gent que entenga de medi ambient I gent que entenga de turisme En global La millor proposta serà la que guanya I aquesta proposta Passarà a la societat civil Perquè la valore I en un any Doncs tots ho valorem I d'ací un any Decidim quin és el camí Que hem de reprendre Si hem de contratar personal Ester Perquè no podem De forma interna Doncs ho farem aixina Si hem de Invertir més recursos Ho farem Si hem de veure Que amb menys recursos Funcionem igual Doncs ja ho valorem Però de moment No tenim res I com que no n'hi ha Cap possibilitat Que cap tècnic de l'Ajuntament Puga fer aquest tipus De valoracions Actualment S'ha de deixar el contracte Per tant Ixa és la Qüestió de per què està fet Aixina I muntat I aquest aspecte Són empreses solvents Persones que han treballat En aquest camp Són persones que saben Minejar recursos turístics I per tant A veure entre tota aquesta barreja Que pot existir De profit Per què utilitzem un recurs Que el tenim ahí parat Per a més Per a més És un element Brut N'hi ha que Polir-lo N'hi ha que posar-lo en marxa N'hi ha que invertir diners Evidentment Però Però el futur D'un poble de Consell Passa per un sector terciari Com és el turístic I per tant I això és el primer arranc Que farem De fet Això ja s'explica En el pressupost De l'any passat Quan s'aprovar Perquè n'hi hagi una partida D'aquesta quantitat I perquè s'implementava A lo millor l'any que ve És insuficient A lo millor és suficient Ho valorarem Conforme funcione Este contacte Que volem fer Moltes gràcies Senyor Navarro Sí, bona nit Primer és el decret 85 De 19 de gener En el qual se diu Que ja és sobre la fira I la La promoció del comerç de silla Amb motiu de la fira Els premis De la roda de regats Se diu que ja Existeix crèdit suficient Per a cobrir L'aportació municipal Però en el decret No apareix L'aportació municipal Que se t'ha de fer Per tant La pregunta és Quina és la quantitat econòmica Que se posava en funcionament Per a dir que hi havia crèdit suficient Si algú pot dir-nos Quina quantitat és Perquè no el decret No està Lo normal és que Si en un decret Diu que hi ha partida suficient És perquè Hi ha una aportació econòmica Que se quantifica A partir d'ahí Si en el moment Demanem Igual que fèiem l'any passat En el moment que se puga Tindré l'informe econòmic De la fira del 2018 Nosaltres seguirem Criticant Que mentre Els camins Del nostre terme Tinguin necessitats I estan com estan Partides que se podrien Dedicar a camins Del Consell Local Agrari En reserva de personal Se dediquen A aquests camins Indepretentment De lo que vostès pense Nosaltres continuarem Defensant Això I no els dediquen A altres coses Com en este cas A aportació i subvencions Vora 2.100 euros I dir que És del decret 99 I en el decret 99 Hi ha una partida Que no s'aclara A què se dedica Són 14.900 euros És l'última Perquè se lleva D'una sèrie de partides Però no se diu A què va Està en blanc I per tant Per poder saber Si estem d'acord O no Doncs Si podríem repetir El decret I així podríem saber És trist Però això Ni podem criticar Ni no criticar Perquè no sabem A què s'ha destinat I aquests 14.000 euros Després preguntar Per què El 29 de desembre Encara Li resten a vostès De la Xicoteta Borsa d'Ocupació Que aquest Ajuntament Posa Econòmica A disposició dels veïns Encara Quedaven 2.200 euros 2.236 I que Es dediquen A Crec que jo Perquè les altres partides Són molt minoritàries A formació I processionament Del personal actiu Si La partida De la bolsa D'ocupació Era de ser 40.000 euros I no se la gasten Ni siquiera vostès Si l'han dedicat Altres coses Si podrien explicar-nos Per què I n'hi ha Una partida De gastos De neteja Viària De treball Realitzat Per altres Empreses De vora 28.000 euros Si podrien dir-nos De què Són Esos gastos És en el decret 29 de desembre L'haveren preguntat Però No hem pogut Des de la faena Després En quant a Les actes De la Junta De Govern I demanem Que sense informe Per què No Se nos informó De la decisión De la Junta De Govern Local De tramitar Los proyectos De inclusión Antes De que Este plenario Los aprobase Es decir A este plenario No se le puede ocultar Información Ustedes ocultaron Información La sorpresa No es que este plenario Seguramente hubiese votado En contra Pero ni en comisión informativa Ni luego en el plenario Se informó A este pleno Que lo que estaba aprobando Estaba fuera de plazo Y que en consecuencia La Junta de Gobierno Había resuelto Que se adelantaba Todas las solicitudes De documentación Y que después Se aportaría La documentación A la aprobación Del acta del pleno Lo que preguntamos es Por qué esa Por qué esa información Que no Va más allá De la que toque No se transmite Al plenario Para que el plenario Cuando apruebe algo Sepa que lo está aprobando Por lo menos en tiempo y forma Y si no lo está aprobando En tiempo y forma Que lo sepa también Porque si después Hay consecuencias Económicas Políticas O las que sean Pues que sepa Que sepamos todo Lo que estamos votando Y ustedes sí que tenían Esa información Y no Nos la trasladaron Por lo tanto Lo que sí le requerimos Podría ser más explícito Realmente Es que ni la secretaria Ni la secretaria Ni interventora Ni concejales Ustedes La Junta de Gobierno Aprueba El 23 de febrero Solicitar el proyecto Los planes de inclusión De la De la Consellería de Igualdad El periodo de plazo Para solicitarlo Acababa Antes de que este pleno Lo aprobase Uno de los puntos Uno de los puntos O las bases De ejecución De dichos proyectos Decía que si El pleno Lo aprobaba después Automáticamente Quedaba excluido Lógicamente Ustedes Si nosotros Lo vemos bien Se adelantan A que el pleno No puede borrarlo En tiempo y forma A lo mejor Por entonces Tendríamos que criticar A la Consellería De que los plazos Que dan Para ejecutar Los proyectos Son insuficientes Pero eso entonces Hay que decirlo Para criticar A la Consellería No para criticarlos A ustedes Lo que no podemos Es callarnos Una información Porque la Consellería Lo haga mal Porque cuando lo hacía mal Otra Consellería Que gobernaba el PP Y no daba Tiempo A que los municipios Presentasen proyectos Los hacía en tiempo De vacaciones Para que los orientamientos No estaban reunidos Nosotros Aprobamos en este plenario Un proyecto Fuera de plazo Sí, sí Ya sabemos lo que es Ya Es efectivamente Como usted dice Ustedes nos tendrían Que haber dado esa información Y este plenario Hubiéramos aprobado De todas formas Como usted bien dice Lo hubiésemos aprobado De todas maneras Y hubiésemos criticado A la Consellería Tienes razón Ahora le responderán Entre que sale Y que nos exige A cada municipio Lo entiendo ahora La misma política Que dice el PP Cuando la criticábamos Porque la presentaba En vacaciones Bueno va En este caso sí Señor Antonio Lo hemos entendido Ahora responderán Bien Y como le preguntábamos En aquel pleno A ustedes le hace mucha gracia A nosotros no A nosotros no Y seguramente Si estuviesen aquí Tampoco le daría gracia Que no tuviesen la información Que ustedes tienen Y que tenían la obligación De darla Le preguntábamos En ese pleno Qué tipo de gestión Íbamos a realizar Con el proyecto Que se incluía Y no se nos dio respuesta Se nos dio una respuesta vaga Volvemos a preguntar Cómo la solicitud Que se realizó Es para nosotros Hacer la contratación directa O para subcontratarla A ver si me pueden contestar Porque se supone Que eso Lo pondrían ustedes En la petición Porque en función De esa petición Podríamos llegar A adquirir O a recibir Dieciocho mil euros O doce mil euros Que para ustedes Seguramente no será importante Pero a este que está preguntando Sí En el acta del 2 de marzo Nosotros lamentamos Que ustedes Que se llenan la boca De municipalizar Servicios privatizados Cuando crean Un servicio nuevo Lo privaticen Y que el servicio De museo Y de director Del museo Turístico Sea un servicio Privado Y lo hacen Ustedes Porque Decían Que en esta casa No había personal Hasta hace dos días Sablo que Ustedes lo hayan emitido ya Teníamos un director Del museo Hasta hace dos días Sablo que ustedes Lo hayan cesado ya Había personal encargado De todo esto Ustedes han modificado Con las actuaciones Que están haciendo Los perfiles De los trabajadores De esta casa Y en función de eso Se lo llevan A un sitio O a otro El perfil De director Del museo Estaba Y había gente Capacitada para llevarlo La hay Para llevarlo Pero ustedes Han decidido Que vaya a otro sitio Ustedes han decidido Modificando su perfil Que vaya a otro lado Lo absurdo O lo que nosotros vemos Absurdo Desde este lado Es que para un servicio Que se crea nuevo Ustedes Lo creen privatizando Cuando se les llena La boca De municipalizar O municipalizar Servicios públicos Acaban de crear Un servicio privado Ustedes El turismo Al servicio privado Preguntaba Si es para que nos comenten Por qué privatizan Un servicio En vez de crearlo público Claro Cuando vamos dando Lecciones de municipalización En las preguntas Que se han hecho Sobre la cantidad económica Para los jardines La contención de jardines Cuando hacemos el declose Nosotros hemos mirado La cantidad Que había para este año Que era de 167.000 euros Es el acta Lo mismo Del 2 de marzo 167.000 euros Se aprueba Que para este año En esos siete meses Que se había dicho antes Van unos 120.000 Con lo cual De la partida económica Que ustedes aprobaron En su presupuesto Quedarían unos 46.000 Y algo Nosotros hemos hecho La división Y nos sale Que por lo tanto A la empresa Tendríamos que pagarle En esos meses No llega 9.400 y pico euros No llega Pues la pregunta es En esos números Que ustedes han hecho Tendrán que Es que hemos leído Para ver si había Una reserva De aumento de crédito No lo hemos visto tampoco Entonces Si con eso Ustedes creen Que les llega O no les llega Porque si no La empresa Cobraría Nuevo mil euros Menos de lo que Está cobrando hoy día Menos de lo que Está cobrando hoy día La empresa que lo lleva Que lo ejecuta actualmente En la Junta de Gobierno Del 16 de febrero Ustedes Hacen una aprobación Que es incierta Y nos gustaría saber Por qué Si a los demás Hemos de cumplir Con todo Los beneplácitos Y todo Estar en condiciones Ustedes pueden decir El día 16 de febrero Aprobar en Junta de Gobierno Que existe crédito suficiente Y adecuado Para el desarrollo De actividades Es el proceso El impulso A Silla de 2018 Sobre la realización De actividades lúdicas En la institución De tipo comunitario En el municipio de Silla y tal Entonces la pregunta es ¿Cómo se afirma El 16 de febrero Que en la partida Que aquí se describe 4.89.49.11 Hay presupuesto Para poder convocar esto? En esa fecha No hay presupuesto ¿Cómo aprueban ustedes algo? Y dicen que lo hay Si no lo hay Sí, yo tengo el acta De la Junta de Gobierno Salvo que mis papeles Estén malos Yo me tengo que creer Lo que tengo en los papeles El 16 de febrero Ustedes aprueban eso Y dicen que hay crédito suficiente La pregunta es No hay crédito Porque no lo tienen ustedes Sí, eso es lo que digo yo Sí, sí, eso es lo que digo yo Y esperar que me contesten Para que me digan Que si hay crédito Y me digan de dónde Pero bueno Está preguntando Y afirmando la vez Ahora le contestarán Sí, claro Usted ponen duro Que haya crédito Y ahora le contestarán Y ya está ¿Ha terminado, señora Barró? Sí Bueno, pues vamos a empezar Por el final Señor Salva Mestre Si es incierto Después sacaremos los datos No, es que a mí M'agradaria que por una cuestión de orden Cuando es una ronda de preguntas Se hacen preguntas Pero si se hacen afirmaciones E intervenciones Y al final Se dice que alguna pregunta Después de 15 minutos D'exposición Demagótica Sugerir un mogollón De cosas que son absolutamente falsas Pues me parece que estamos faltando A la reglamentación Del que es el plenario Y estamos faltando un poco El respeto de todo el mundo Es que es una cosa impresentable Desde luego Es decir, la subvención Que se demana Per Junta de Govern Es porque se acaba el termini Si se acaba el termini Se intenta Se intenta entrar Dins de termini Y por eso Se aprova Per Junta de Govern Eso lo hubiera hecho Vosté Lo hubiera hecho El señor Salva Mestre Lo hubiera hecho Todo el mundo No se está ocultando Absolutamente Res Pero de pronto Vosté Ho ha llegit Es que se ha ocultado No está Després Lo de la privatización Estoy hablando yo Señor Navarro Guarda usted el silencio Pero no Guarda usted el silencio Y no siga mal educado No siga mal educado Bien Muy rápidamente Sobre el tema De la privatización Porque tampoco es una cosa Que me compete a mí Pero es que Encent Encent La subvención Que usted que hace Demagógica Falsetats No se privatiza Absolutamente Res Porque ese servicio No existía Se está creando Y las personas Que a lo mejor Están capacitadas Para ser directores De museo Están haciendo Altres cosas También tan importantes Como esa En el ayuntamiento Por lo tanto Una persona No se puede doblar Ni las podemos clonar Por lo tanto Tal vez Debe mirar Donde se sirve Y por acabar El tema Del presupuesto Impulsa Se van a hacer Unas modificaciones De crédito Para atender Partida presupuestaria Sobre la cual Poder hacer Las bases ¿Por qué Per qué Per qué Per qué Se necesita Tener una base Presupuestaria Pero guarde usted Silencio Lo que estoy explicando No hay base Presupuestaria Para hacer las bases No se hace Contra ley Y eso se ha trabajado Muy bien En la intervención De la Ayuntamiento ¿Qué le molesta? Que se hace Salud de la Impulsa Que es una cosa Novedosa En el pueblo Ni a base Presupuestaria Si no Miro Més atentamente Que está ahí Todo claro Muchas gracias Vamos a continuar Per Iván Si usted Tiene un par de cosas No se ha contestado Porque se aprueba Algo que no tiene Crédito Es la pregunta Es decir ¿Alguien contesta La señora interventora Si lo mío Tiene más credibilidad Disculpe Señor rechidor Es que perdone No es que tenga Més credibilidad Es que la señora interventora No tiene más credibilidad Que yo Si es una cuestión Meramente Está basada En criterio técnico Ni a partida presupuestaria Para hacer esas bases Si usted afirma Que no Yo le digo que sí Y esa es la respuesta A la su pregunta Bueno Señor rechidor Ahora yo vi Que la señora interventora Que es una persona Que es totalmente Apolítica Vos contesta exactamente Si es o no Seixina Como vos está comentando Señora interventora Por favor El demás En la fecha Que ha dicho El presupuesto Del 2018 Entra en vigor El 29 de enero Sí Se puede contestar Ah gracias Vale Entonces vamos a dar los datos Porque puede ser Que ustedes Incluso No se enteran De sus propios datos Bien El 16 de febrero En junta de gobierno Ustedes aprueban El proyecto impulsa Con todo ese tipo De actividades Porque tienen Una dotación económica Y la dotación económica Es de 5.000 euros Y ustedes dicen Que existe Crédito adecuado Y suficiente En el presupuesto De 2018 En tal partida En tal partida En el presupuesto De 2018 Hay 3.000 euros No 5.000 El 16 de febrero Hay 3.000 euros Que es cuando Ustedes aprueban esto El 23 De febrero Que es cuando Se aprueba esto Entonces cuando hay crédito Está claro Señor Navarro Toda esta historia Este galimatías Es para decir Que entre medias Había una modificación De crédito Y al final Sale el dinero Collón Ha vengut Ha vengut Ha vengut Ha vengut Ha vengut Ha vengut Pero ni hay dinero Señor Navarro Ni hay dinero Eso ya lo sé yo Un choc de palabras Es muy chulo El que hace usted No te voy a dar No te veas un problema En ese tipo de cosas Ves está Señor Navarro Por favor No te importa Sí Cuenca Navarro Cuenca Navarro Bé Comenta el señor Regidor Desverge El tema de la privatización Del museo Companys Por favor Por favor Está parando un compañero Señor Iván Cuando me lo hacen a mí No se para el pleno Señor Melero Señora Raquel Está comprando un compañero Ese museo Té un director Un director Que es preciso Tindre Para poder gestionarlo Porque si no No n'hi hauré museo Ese director Actualmente Ocupa El carrer de Arxiver Pero además Té un máster En aplicación de políticas De implementación De administración electrónica Que es una de las personas Que está posando en marxa El dinosaurio Que era el Ayuntamiento De Ciencias Per tant Se le fica director del museo Porque no había otra persona Adequada No teníamos un arqueólic No teníamos un diplomata En turismo No teníamos a ningú ¿Qué puede pasar en eso? Que pregamos la condición de museo ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una alternativa Y ahora Dio el señor Navarro Es que ustedes privatizan Es mentira No podemos contratar No podemos contratar Un director de museo ¿Quién funcionario fiquemos? Que tenga la codificación Montoro no nos deja Si no podemos ir a reposar la policía Tenemos que hacer Reposición negativa ¿Qué voy a hacer yo? Que me he de gastar Mestos dinero Voy a traer a una plaza De un técnico de turismo Que he de ir a la oficina Traer a una plaza De un arqueólico De un licenciado en historia Que me portara al museo Y fijar de eso en marcha Pero vamos A tope Claro que sí Pero es que no puc No puc fer-ho ¿Se vol dir que ahora Que he de hacer Minxar a casa Está privatizado Porque el porto de una empresa? Claro Claro que sí Que tenemos que hacer Comedores públics Y tenemos que hacer Mil historias Para que no hayan así Dos mil funcionarios Y después Vosotros es el primer Que es que el capítulo Está un flat Claro Pues no sé que hipócrita No sé que demagogo Y dice que actuemos ¿Qué le fot a usted? Pues yo le diré Lo que le fot Que se le fiquen marxar ¿Por qué? Porque se le acaba el chollo El immobilisme El tal Claro que sí Hoy en día No podemos operar De otra forma Que no sea A través de contractes De este tipo Y si usted Tiene una fórmula En vez de criticar Lo que estamos haciendo La diu Díguen ¿Qué ha dicho? Vostre no ha dicho res Una sarta de tonterías Que privatizemos un servei Porque no pueden contratarlo públicamente Ni más ni menos Ni más ni menos No pueden reposar La policía local No pueden reposar El funcionariat Y estamos aguantando A base de encorps A base de programas D'ajudes De la Generalitat Si no Se no aguantaría Digueu claro Y si no Eu digo la solución Diga la solución Aquí fiquen Director del museu Aquí El que está Fent l'administració electrónica Entonces Qui hace L'administració electrónica Busquen otro D'on el busquem Veu com vostè Està contradintse Vostè Vostè Està fent demagotxa Si yo no gobierno Que gobierna usted Si vol callar I deixar parlar Entonces no me pregunte Claro Vostè no governa Vostè desgoberna No deixa gobernar Que es muy diferente Vostè lo que fa Vostè lo que fa Vostè lo que fa I se servici Se licitará Se posarán en marcha Pero no Por favor Tuna se vea Se vea fet En la antelación Suficiente Lo que pasa Por favor Porque a més a més Una de ellas es reiterativa Efectivament Y a més Es dos mil y pico euros Estos que sobran Del cent cinquanta mil De la bolsa Emergència social Que vostè diu Que se contacta Una persona De formació Formació Personal de formació Actiu Efectivament Efectivament És que No n'heu de dir Per de gràcia Però Estes persones Tenen una qualitat Una formació Bastant fluixa I entonces Sempre hem de tenir Una persona Per darrere Que vagi formant-los Que vagi guiant-los Que vagi tutelant-los Que vagi preparant-los Per a la vida És a dir Quan hi ha gent De l'emergència social Que tinguin Un currículum Ben format I ben preparat Per a que puguin Aixir el carrer A no dependre De l'administració pública I aquesta persona També forma part D'aquesta emergència social No perquè aixa persona No siga no qualificada No forma part D'aixa projecte Emergència social Jo crec que vostè Això ho entén I és el que volia dir-li I això dos mil i pico euros Estan contratats Aixa persona Per a que forme Prepare I tutel A aquesta gent Que en total Si són 150.000 Però si ho ha dit I això dos mil euros Se'n van per ahir Tots els anys Contratem una persona D'aixes característiques Que és molt important Senyor Navarro Com ha fet tantes preguntes Disculpen si no li he contestat alguna Ni alguna que s'ha quedat per contestar No Entre la bronca està bé No Vinga Era lo que se intentaba Hoy ha venido usted, guerrero Señor Simeón Pediremos perdón Ahora pediremos perdón Para intervenir Ahora pediremos perdón Cada vez que intervenir Pues nada Venga, vamos a tranquilizarnos A relajarnos Y continuemos con el pleno El asuntes a tractar el día Es el expediente de modificació De Creadis per Creadis Extraordinaris 1-2.018 Aprobació inicial Señora Interventora Volve usted a comentar algo Son todas partidas Que han necesitado El correspondiente Crédito Extraordinario Son partidas inexistentes Las necesidades Son las que ya se explicaban En la propuesta de acuerdo Fundamentalmente La ejecución de una sentencia Ya firme Contra el Ayuntamiento Satisfacer la sobredemanda En el programa de asistencia domiciliaria Mayor a casa Y asumir también La despesa relativa A la compra de una nevera En el baterol jubilados Y la habilitación De la llave para despachos Nuevos despachos Lo que importa Una modificación Del presupuesto De 111.776,47 euros Que se financian En su integridad Con baja de créditos Del capítulo 1 De personal Muchas gracias ¿Alguna pregunta? Intervenciones? Señor Andrés Sí, este punto No temes de secret Se hacen unas modificaciones De crédito Se trauen De una partida De la que pueden traure Unas partidas De las que pueden traure Del capítulo 1 Sobretot Para destinar A algún imprevist Y a otras partidas Que son necesarias De dotar No temes de secret Lo único que pasa Que nosotros no votaremos A favor Evidentemente Porque No participaremos En los presupuestos No son Presupuestos participativos Només que Para vosotros Para el equipo de gobierno Por lo tanto Todo lo que facen En los dineros De la casa Será responsabilidad De vosotros No entrem Por lo menos Nosotros En responsabilidades A terceros Y que prenguen Las decisiones A tres Por lo tanto Vosotros Creuen oportun De hacer estas Modificaciones De crédito Pues allá Vostès Sin la seua Responsabilidad No temes de secret Ciudadanos Tampoc votaremos Que ahora Van a rebaixar Los 6.000 euros Y nosotros Demanáven que D'ahí Se tragueren 5.000 Y ahora Se en van a llevar 6.000 En aquel moment No se podía Y ahora Se pot I eso 5.000 Y 1.000 Més Per a tres cosas O también Vullo muy bien intencionadas muchas de ellas, pero se le va argumentar que algunas estaban incloses, otras... Se le va a dar todo tipo de explicación. Sobre el motivo por el cual usted dice que va votar en contra de estas modificaciones de créditos, usted ha aludido a dos aspectos muy concrets, de los cuales yo le puedo dar cuenta. Ha dicho que se van a retirar 6.000 euros de participación y 2.000 euros de comunicación institucional. Paso a aclarir-li exactamente en qué consiste si eso. Los 6.000 euros de participación son una partida que, bueno, están assignada participación, pero en realidad es una partida que está compartida en educación porque es para donar-lo continuidad al programa de la aula al carrer, que es un programa de participación infantil y educación. El que pasa es que se ha determinado que ese programa se va a hacer a partir de l'estido que viene, porque no había dubte de si comenzar el año en abril y acabar el año. Por lo tanto, la previsión inicial tendría a pensar que anaba a ser eixina y, por tanto, se anaba a necesitar todo en un año, pero después eso se ha reestructurado y se va a hacer a partir de l'estido. Ahora bien, no se va a hacer como la última vez que estaba todo concentrado en el último trimestre, sino que se va a allargar más por solicitud de las escuelas que han demandado, por favor, que estén muy contentes en el programa, pero que no volían tindreu tan concentrado para que la cárrega electiva estiguera más diluída. Per tant, al comenzar en el último trimestre y allargarse a l'any següent no necesitemos toda la partida. Podemos agarrar una porción de ella porque el gros de lo de la aula al carrer ya se ejecutará en el 2019. Per tant, ahí nos hemos dado cuenta que tenemos un sobrante. Eso por una banda. Per l'altra banda, es 2.000 euros del punto. Resulta que, com tenim ara entrat un tècnic de comunicació, resulta que tota la part que, diguem, abans s'externalizaba, ara ens la anem a estalviar. Per tant, en esa partida, n'hi ha també una disminución que podem afrontar sense cap tipus de problema que en el moment en què vàrem fer el pressupost, això no se contempla. Encara no tenim el tècnic de comunicació. I, per tant, d'ahí, nos podemos ahorrar com a mínim 2.000 euros. 6.000 euros més esos 2.000 euros ens permet afrontar, ja ho veurem, més bé que mal o més mal que bé, però d'alguna forma afrontarem, el posar uns nous despatxos en la nau jove o acondicionar allò de forma que puguem habilitar un parell de despatxos per donar cabuda a les quatre àrees que tenen, diguem, relació directa en l'animació ciutadana que estan en la nau jove, que són cultura, joventut, festes i ara participació, perquè com ara ja tenim tècnica de participació, n'hi ha que trobar-li un allotjament. I en esos 8.000 euros intentarem habilitar dos despatxos ahí en la nau jove. I això és l'explicació de la qüestió. Com jo trobo que és molt convincent el que jo ha d'explicar i vostè ha dit que això era el motiu pel qual anava a votar en contra, jo confio en que vostè canviï el sentit del seu vot i voti a favor. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. A ver... Gracias. 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 Después, usted dobla la partida del menjar a casa. La dobla. Que ocurre, es que de la noche a la mañana en tres meses han aparecido en este pueblo esas necesidades, no estaría. En tres meses no aparecen él. Y nosotros lo entendemos. Si no tenemos ningún problema al entenderlo, pero cuando uno se llena la boca y se roga a todas las verdades del mundo, tres meses después, la partida que ustedes tenían para almenjar a casa era de 18.000 euros. Ustedes la duplican y la pasan por encima. Y nos parece bien. Si ese servicio lo necesitan nuestros vecinos, adelante. Y si para eso fuese la subida del IBI, adelante. Pero entendemos que no. Entendemos que no. Y entendemos como otras partidas, que cuando se les ha planteado variarlas, ustedes han puesto en solfa todo lo que se decía, que era imposible tocarlas. Ustedes, de repente, las modifican. Es verdad que por un lado las rebajan y por otro lado las suben. Antes hemos visto como una partida se subía 2.000 euros y otras están rebajando otras 6.000 o 2.000 para llegar al mobiliario. Nosotros creemos que los gastos en mobiliario y en estrellamiento en el tiempo que ustedes lleven es excesivo. Están despilfarrando el dinero de los vecinos. En mobiliario. Y si tienen esas cuentas tan transparentes y tan claras, no estaría de más... Ya, ya. No estaría de más... Da igual. No estaría de más darles esa información a los vecinos. De ver cuánto se están gastando ustedes en todo este desbarajuste de dispersión de trabajadores. Porque parecemos Barcelona o Madrid. Tenemos dispersados los servicios más que Valencia. En el Ayuntamiento de Valencia hay más servicios que cuando quede la casa blanca de silla ahí. Que quedará como casa de la alcaldía. Todos los servicios estarán dispersos en un pueblo de 18.000 habitantes. Y eso implica un costo. Costo que después tendrá que ir saliendo de ese dinero de personal que nos van a utilizar. Pero a los vecinos le subimos el IBI. Esa incongruencia es la que a nosotros nos lleva a que le votaremos esta y las que... Menos mal que no iba a cumplir el tiempo, señor Navarro. Le he dado un minuto más, que lo sepa. Le he dado un minuto de gracia. No pasa nada. Les lo agradezco. Venga. Aquí está usted. Señor Simeón. Antes de ir a la mano. Bé, simplemente para donar-li sentit al vot, en un principio, haguérem votado a favor de la propuesta porque no hay que acatar la sentencia y, por lo tanto, no hay que dotar partida presupuestaria, igual con la sentencia de mayor a casa. N'hi ha molta demanda y ustedes habilitan, pero no estamos d'acord en toda la distribución que se está haciendo. Para no ser repetitivo de lo que acaba de decir el señor Antonio, seré más breve. Por lo tanto, la partida que n'hi ha de gestión de patrimonio, de inversión y reposición de edificios municipales por valor de 8.000 euros, pues no estamos muy d'acord en la manera que se está procediendo y, por lo tanto, el nuestro voto en este sentido será abstención. Muchas gracias, señor Navarro. Perdón, señor Cuenca. Me queda yo en el señor Navarro. Disculpe. Es que ha hecho en Dios ya, ¿eh? Disculpe. Gracias, señor alcalde. Bé, precisamente esa partida del mobiliario que se habilita no es una modificación de crédito, sino que es un cambio de crédito. Es decir, el regidor competent de l'àrea renuncia a hacer unas gestiones para que el técnico de participación tenga una comodidad para poder hacer este trabajo. Por lo tanto, eso no le costa más dinero al pueblo. Mire, yo puedo entender algunas de las cuestiones que ustedes plantejan, ¿no? Otras no. Mire, este gobierno porta pagas en tres meses dos sentencias por valor de 170.000 euros. La de Varecher y una de Robert Alcisa, que tienen años, años. ¿Y estamos pagando eso ahora? Y eso ninguno lo comenta. Este es el arrastre que porta estas cosas de detrás, porque creo que este gobierno, a excepción del señor Navarro, que nos ha denunciado una vez, o porque ha tornado a recurrir, no tenemos ningún otro... Sí, ya sé que recurrirás hasta el fin del mundo, si cada uno se agarra lo que se agarra, sí, está muy bien. Pero no tenemos cap sentencia en cuenta, o sea, ninguno ha recurido contra este gobierno. Todo lo que viene va arrastrado. Y todo lo que estamos pagando va arrastrado de detrás. Mire, gestiones buenas, gestiones malas, al final no hay que pagar. Menjar a casa. Hem apujado el IBI, sí, claro, en el 1,8%, es a dir, dos euros per rebut, tres euros de mitja. Pero lo primero que hacemos en los jubilajes, cuando detectamos que no hay una mancanza del servicio de minjar a casa, es destinar 20.000 euros. Prou más que la pujada del IBI es jubilación de este pueblo. Prou más. Pero es que no portamos apujando nada más a eso. Todos los servicios sociales, todos los servicios a la tercera edad, todos los servicios educativos han apujado. Y ustedes, si no lo comenten, si el argumento que tiene el señor Navarro es que en una legislatura se ha apujado el 1,8% del IBI, el 1,8% del IBI, en todo lo que está cambiando el pueblo, pues bueno, supongo que la gente al final valorará. Valorará. Pero que es muy demagóchic, tiene cuatro asesores, cuando uno gobernaba, un añet, y dir que el IBI apujaba. Pues era lo que apujaba el IBI, en ese momento, más o menos. Calcule. Eran otros tiempos, eran otras formas, otros gobiernos, otras sentencias como la de Avareser, otras sentencias como la de Avareser, donde había otros miembros en el gobierno, claro que sí, evidentemente. Por eso, los tiempos vienen como vienen. Mire, señor Navarro, yo no me cabreche ni me ha fallo en voste. Podría faltarme a mí ya más tiempo para faltarme en lo que usted intenta aplicar, que es traure de aquí, sí, fer de Magotxa, agarrar papers, equivocar-se intencionada o no intencionadamente, para marechar la perdiu. La realidad es la que hay. Mire, el pueblo va mejor. Usted puede valorar que sí, puede valorar que no. Una nueva noticia que puede dar-lo. Oye, al real de la factura esta que preguntaba, de Cerveza de Techa, ¿sabes que cuando intentaremos gobernar, le dirían a Grito de los de la Vega, un millón y seis mil euros, ya no le diguem ni un duro? Pero ya en ple, eso existe, tío. Tan ruins son. Otra vez no, claro, otra vez, que usted lo que va a sentir, lo que va a sentir, es lo que el pueblo está mirando que no quiere. Claro que sí, usted lo que quiere es que eso va mal, eso es un despilfarro, que me ha pujado el 1,8 del IBI en cuatro años, el 1,8, y el pueblo va bien, han pagado a proveedores, bajamos el nivel de pago, seguimos sin pagar, pagamos de dudas, claro, y esta modificación, había dinero o no había dinero, no, al final, que seguís a usted el seu criterio, ni se entera, porque yo, que soy el regidor de la Ciena, no me he enterado. Si no haguen tingut el capítulo 1 disponible, eso no lo podríamos hacer. Tengo que llevarlo de tres cosas. Y señor Juan Fuster, mira, usted dice que propone unes cosas, en el presupuesto, es de ver, propone que enviar la coloración de la piscina, que funciona correctamente, porque cuando Marcos Saragos ha dejado la piscina, funcionaba correctamente, ahora sigue funcionando correctamente, usted dice que no, pero yo creo que sí, ¿vale? Per una coloración salina, para que se n'anara de más a gustet, y faig un poquete de gusto a sal, ¿vale? Pues mira, entre la coloración salina, y los 20.000 euros de minxar a casa, este algo va a ser que de 20.000 euros de minxar a casa, para los mayores, pero si no está claro, pero si no está claro, eso se trata de priorizar, ¿vale? Per tant, entre 20.000 euros, para la coloración salina, de algo que funciona, nos quedemos en eso. Si le val, y si no le val, pues también. Y si algún día se estropella la coloración de la piscina, pues podemos hablar de la salina. A mí no me importa. Señor Rechidor, por favor. Muchas gracias. Pasemos a un segundo, pasemos a un segundo de parables, señor Fuster. ¿Usted quiere intervenir? Señor Mateo, perdone, señor Fuster, el señor Mateo puede intervindre. Sí, mi intervención va a ser corta. Vamos a ver, simplemente, para que la gente sepa, a lo mejor, de lo que estamos hablando, porque como se están introduciendo tantos temas, al final, desvirtuamos lo que es el debate. Aquí, simplemente, lo que estamos traiendo es una propuesta de una modificación de créditos, donde este equipo de Gobierno, en diciembre, presentó sus presupuestos y lo aprobó, y como consecuencia de una sentencia judicial, en la que este equipo de Gobierno tiene que poner encima de la mesa ochenta y… ¿cuánto es aproximadamente? ochenta y un mil euros, respecto a una reclamación que una empresa le está pidiendo a este ayuntamiento, que el juez nos pide que paguemos sí o sí, es lo que estamos trayendo hoy, principalmente, en esta modificación de créditos. Y luego, es del año 2007-2008. Por tanto, ni nosotros somos responsables de esta sentencia judicial, pero, evidentemente, existe una continuidad y este Gobierno tiene que cumplir, como siempre hará y viene haciendo, todo aquello que el juez le reclama. y, por tanto, tenemos que poner ochenta y un mil euros y es lo que estamos trayendo en esta modificación de crédito. Empezar a hablar de dispersión de servicios, empezar a hablar de mobiliario y de malgastar que está haciendo este ayuntamiento, pues, hombre, yo no sé cada uno dónde hará sus reflexiones, pero si uno puede entender que malgastamos por el mobiliario que hemos comprado para la biblioteca, pues, no creo que sea esa la reflexión. Si planteamos que estamos malgastando por volver a comprar mobiliario en el Espai Chove que queremos inaugurar en el Altero II, pues, tampoco creo que sea esa la reflexión. Por tanto, nosotros no malgastamos porque, es más, el 95% de los traslados que este ayuntamiento está motivando y organizando se hacen reutilizando el mobiliario con el cual los trabajadores de esta casa vienen desarrollando sus funciones. Por tanto, no mezclemos peras con manzanas. O sea, esto es una modificación de crédito motivada principalmente por una sentencia judicial. Entiendo que se quiera justificar que no se estaba de acuerdo con el presupuesto que este equipo de gobierno trajo para este ejercicio, pero no quita más que lo único que estamos trayendo es el cumplimiento de una sentencia judicial. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster. Sí, gracias. En principio, le contestaré al señor mestre. Eso pensaba yo. Eso pensaba que anaven a cambiar el vot el día del presupuesto que, después de explicar, anaven a cambiar vosotros el vot i me n'anaven a votar a favor de las megas esmenes. Estaba diciendo que yo cambié el meu. Pues eso pensaba yo, que anaven a cambiar vosotros el vostro. Y que anaven a apoyarlo. ¿Por qué? Porque eran unas cosas que les habían aprovat. Que les habían aprovat a favor vosotros. Ahora me dijo señor Cuenca que no hay que priorizar el menjar en casa. Me parece muy bien. Yo no estoy en contra del menjar en casa. En ningún momento he dicho que no se faca res. No ha de demandar que se lleve ni que no se fiqui ahí. Está claro. Ni hay prioridades. Y en eso no le votaré en contra mai. Pero le digo que usted vota a favor de la cloración salina. El pleno va a ir a favor. Pues usted se va a estendre. Se vota así, se vota a favor y se va a traure. Y después no se hace. Y por eso lo reclamo. Porque se va a votar a favor en este plenario. Yo lo que quería es que se votara todo. Ahora veig que se han cambiado dos partidos de los que yo demandaba. Vosté me ha explicado el por qué. Me parece muy bien. Me parece muy bien que me lo explique. Pero porque me lo explique tengo que votar a favor. A lo mejor no estoy de acuerdo. Y seguir no estando de acuerdo. Como estaba diciendo, no hay prioridades y a lo mejor esas partidas para mí eran prioridades en otros momentos. Porque precisamente al final los dinos van todos juntos. Pero yo veo que inversión o reposición de edificios municipales 8.000 euros que son de comunicación institucional y participación y transparencia. por lo tanto no es menjar a casa como ha dicho el señor Cuenca. Que lo tengan claro. Yo también quería que votaran a favor. Una cosa que se había votado así. Mira que era sencillo y no eran muchos dinos. Por lo tanto, mire eso primero antes de decir que cambio el vot de si tenemos que votar vosotros a otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Señor Mestre. Sí, gracias señor alcalde. Si es que lo ha dicho usted que no votaba a favor ¿por qué? Estaba en esas dos modificaciones y como no las entendía y eran cosas que usted había suggerido cambiar en el momento del presupuesto pues por eso no iba a votar que no. Yo lo he explicado y por tanto si deduís lógicamente que partiendo la premisa que usted decía que no votaba por eso pues ahora tendría que votar que sí porque se le ha explicado. Vosté vota lo que venga. Yo simplemente lo he aclarado. En el momento del presupuesto a usted se le iba a explicar que muchas de las cosas que usted proponaba ya estaban contempladas aunque quizás de otra forma en el presupuesto por tanto si se le acepten las sesiones no hay que cambiar esos presupuestos donde ya están contempladas las cosas que usted demandan esas sesiones de otra forma lo cual es una contradicción. No se le puede aprobar una semana si ya se está contemplado en el presupuesto lo que usted demana precisamente porque ya está contemplado lo que usted demana porque si se le todas no pero muchas de ellas sí y algunas otras ahora no vamos a repetir aquí debat usted fea varias esmenes y algunas de ellas ya estaban contempladas ahora no recuerda el detalle sino que usted lo que sí que recuerda es que se le van a justificar absolutamente a todas el porqué a todas las que usted presentaba y al señor Navarro es que yo de veres yo creo que la primavera ya está tornando a alterar un poco la demagotxa en este plenario y usted ha comenzado a afirmar que usted ha afirmado que actuamos por capricho es decir que eso lo que se da así ahora es por capricho yo creo que capricho es venir en una mesmena de un millón de euros al presupuesto así a plenari sin saberlo consultar y en una sola fulla eso es capricho eso en la vida se le puede decir que sí que es lo que usted va a hacer en el presupuesto va a venir a ser una mesmena per valor de un millón bueno pareces esmenes per valor de un millón de euros sin saberlo ni tan sol presentat abans ni debatit ni preparat ni discutit y en la esperanza de que se cambiara algo eso sería gobernador pero cuando aprueben un presupuesto es porque se está elaborando desde hace tiempo cuando se duen estas modificaciones es porque se han elaborado desde hace tiempo no es una cuestión de capricho que se decidís ahora misma governar económicamente se presenta un presupuesto y eso cualquiera persona que tenga que dur la economía de esa casa sabe perfectamente que una cosa es lo que planifica y después las cosas que van surgiendo y a mesura que van surgiendo las cosas uno ha de saber reajustar y eso es gobernar no es capricho si venen unas necesidades como decía el señor Valentín que principalmente el pagamiento de una sentencia que nos obliga a la ley pues uno tendrá que readecuarse si resulta que surgís una otra necesidad de readaptar un despatxos per a estancos de l'Ajuntament pues resulta que si n'hi ha unes partides que se reajusten perquè les necesidades cambien o se reestructuren pues eso es gestionar y eso lo entén cualsevol y eso no es capricho eso es gobernar parece que usted siempre insistís en reducir todo el absurdo para hacer siempre una caricatura del que fa el gobierno y eso es de la forma en que usted alimenta la segunda demagotxa es una llástima yo de veres yo pienso que la altura política de esta oposición es más a baixa para lo que la dignidad de este pueblo mereix señor señor de Chidor acabado el seu temps muchas gracias señor alcalde es exactamente eso el que trobe que pasa muchas gracias señor Navarro si la dignidad si la dignidad me la tiene que dar usted paso de ella prefiero seguir con esta demagogia y seguir diciéndoles a ustedes que sí que gobiernan con el capricho y a usted le parecerá una cosa y a mi otra y yo en la oposición diré esto y usted desde el gobierno dirá que está gobernando perfectamente perfectamente si yo dijera eso estaría ahí pero no estoy ahí le tendré que criticar y pensar desde mi punto de vista desde nuestro punto de vista lo que pensamos es que había un millón de euros y a 30.000 euros le dijeron que no ¿qué más daba? lo que se hubiese presentado en esta mesa era que no nosotros presentamos un millón porque era darle la vuelta a su presupuesto en una hoja o en medio folio daba exactamente igual porque el debate era político mire señor Iván repite usted está con un mantra ahí que le trae a mal parir mire cuatro asesores se lo vuelvo a repetir sí cuatro asesores con el precio de uno en un gobierno del PSOE en un gobierno del PSOE renuncia usted al PSOE ¿yo qué quiere que le diga? en aquellos momentos cuatro asesores en un gobierno de uno que lo hizo mal el PSOE pues diga solo usted al PSOE no me lo diga a mí ya está cuatro meses después nos fuimos de ese gobierno del PSOE porque nos ninguneaban fue la expresión ¿vale? ¿y a usted eso le ofende? pues ya está mire desde aquí casi nosotros hemos defendido más a las propuestas del PSOE que usted mismo a su propio PSOE pero bueno allá usted ya está que ustedes hacen mucha cosa y los demás somos unos demagogos pues bien pues ya está somos unos demagogos y ya está y este pueblo mirará y defenderá y le verá a ustedes las fotos y todas las cosas que haga perfecto si ahí no hay ningún problema la suerte que ustedes tienen y que este pueblo también hay que decirlo es que cuando ustedes entraron al gobernar se encontraron con un millón setecientos mil euros más encima de la mesa limpios de polvo y paja cosa que el gobierno anterior no lo tenía dígaselo usted por lo tanto ¿se puede trabajar con eso? sí este año ustedes se encuentran sin hacer nada con ochocientos mil euros más porque pagamos menos de intereses porque así va el tiempo corriendo con los bancos pues claro que hay más dinero se puede hacer más casi estamos en bancas cordas en este ayuntamiento por lo tanto se puede hacer muchas cosas claro que sí ¿qué es su gestión de usted? pues una parte sí yo no se lo voy a negar pero otra parte lo da la circunstancia simplemente del tiempo en el que a ustedes les ha tocado gobernar porque si ahí estuviese gobernando otro tendría exactamente igual la misma partida económica que usted tiene a lo mejor no tendría la influencia en Valencia o en la diputación eso es otra cosa pero de los dineros contantes el millón setecientos mil que le digo yo y los ochocientos mil euros del banco son iguales da igual quien estuviese gobernando ahí por lo tanto usted puede tirarse todas las flores que quieran y nosotros le explicaremos también al municipio cómo van los dineros de este pueblo y acabamos ¿por qué le hemos votado que no? no por las propuestas que lleguen es decir si usted ha sido capaz de sacar ochenta y un mil euros de la partida de personal nosotros le decimos que no tenía por qué haber subido el IBI en dos euros dos euros del IBI tres de la luz uno del gas uno de no sé qué vaya usted sumando señor Navarro el 0,25 muchas gracias por la intervención señora Sánchez seré breu bona nit en s'ha de breu senyor Antonio Navarro que diga que a nosotros ens ve tot caigú del cel cuando este gobierno está trabajando y está buscando es cierto que tenemos una situación económica un poco mejor que el señor que el anterior gobierno del PP pero este gobierno se ha manejado mucho para recuperar proyectos que estaban paralizados en los presupuestos de la Generalitat con el edificio multifuncional y este gobierno evidentemente está trabajando también al ritme de la Diputación que no cambia en todos los pueblos la chespa del campo de fútbol o asfalto a carrera sino que nos da la posibilidad de crear el pueblo que queremos a través de proyectos con la remodelación de la plaza San Rafael la vinguda del Páimer la biblioteca el espacio de la tercera y un montón más de proyectos respecto a la descentralización de servicios y eso es muy positivo para los barrios que un ajuntamiento concentra los servicios en el centro del pueblo pues al final acaba por focalizar la actividad en una zona del pueblo creo que el servicio para el ciudadano está a la base en un punto de atención a la ciudadanía accesible en un espacio peatonal que ahora encara la dejaremos en mejores condiciones con toda la parte de intervención poder estar posándose en marxa desde hace tres años y sin separar así que le pregaría que usted pueda hacer la política y la crítica constructiva a este gobierno y pueda aportar pero de ahí a que diga que nos están caiendo las breves pues no es cierto no es cierto así se hacen por el matí anem y nos reunimos en la generalidad busquemos recursos tratamos de planificar los proyectos y creo que nos está y así muy bien por tanto creo que las intervenciones pues no han estado más ajustadas esta noche al marzo que pueda ser más criticable una actuación o una otra o en estos momentos estiguamos en un proceso de cambio muy importante en el nuestro pueblo como es esa descentralización que consideremos desde compromiso que es positiva para este pueblo que es descentralizar servicios y también reaprofitar los espais que teníamos y sin actividad como pudiera ser la venta de San Roc si ahora toca en esta modificación de crédito afrontar una sentencia de 81.000 euros lo hacemos por responsabilidad porque lo que no queremos es dejar para el futuro estos marrones que nos estamos menjando económicos y eso es un acte la modificación de crédito que tratamos hoy es un acte de responsabilidad de no mirar cap a otro costado y estar para lo bo y también para las noticias negativas que recibimos en Junta de Gobierno de estos interventores y secretarios que tenemos que nos asesoren y que nos dicen que el jutge ha dicho que no hay que pagar y nosotros pagamos y esta noche tenemos una modificación de crédito donde la cantidad más importante y significativa es pagar esa sentencia heretada de l'any 2007 que nos veíamos obligados a hacerle front y poco más y crear un despatx nuevo en la noche no creo que sea tan importante porque estamos creando espais de trabajo nuevos más dinámicos y estamos creando para aprovechar el máximo de recursos y hemos podido coordinar el personal de manera también muy efectiva para que festes es que lo quiero explicar bien para que festes participación cultura y joventud compartisquen una plantilla de personal que hacen que hacen toda la dinamización de actividades de carrera y esto también es optimizar los recursos es decir no solo estamos buscando dinero de la generalidad y creando proyectos muy importantes para nuestro pueblo que también estamos creando las áreas para poder optimizar el personal de la casa y simplemente son seis mil leurets para poder implementar allí los despachos muchas gracias señora Sánchez señor Simeón muchas gracias señor alcalde bien para matizar un poco el señor Valentín había explicado muy bien el tema porque llevábamos este punto al plenario no solo llevábamos el tema de la sentencia como han explicado los compañeros llevábamos tres propuestas más por eso a dos propuestas a tres propuestas les vegem bien y hay una que no la compartimos porque no compartimos lo que es la deshabilitación de tantas oficinas en el en el ayuntamiento que tanta falta hacen y por eso el votar la abstención la nevera n'ha de comprarla porque no estaba en el inventario el tema del mayor a casa pues es una cosa necesaria y el tema de la sentencia no es que ustedes vayan hacer la sentencia no es que la tienen que cumplir la sentencia sí o sí una sentencia que es como el can las dos sentencias que ha dicho que 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 proveír son de la época porque nosotros también prohibimos sentencias anteriores afortunadamente intentamos no clavarse en muchos líos y son sentencias que siempre venen de gestión anterior y en este caso gobernava el PSOE se clavan esos dos líos y ustedes ahora que gobernen se se torna la cosa a la contra y por lo que ha remarcado la señora Raquel en el tema de recuperar las subvenciones de la Generalitat más 5 para eludir en este sentido y sobre todo ha comentado el tema de la subvención del multifuncional la subvención del multifuncional se recuperará a finales del 2014 los presupuestos de la Generalitat ya contemplaban pero al 2015 la realización del multifuncional de la subvención de 450.000 euros de energía que se está haciendo ahora más a banda también la coberta del pabelló más a banda el tema que se está haciendo ahora de 130.000 euros para habilitar la accesibilidad de la Junta que ustedes se reconvertieran y lo van a tirar a tierra y es 130.000 euros para la realización del cementerio entonces esa feina ya estaba feta está muy bien es normal ustedes tienen que entrar ustedes tienen que fijarse la medalla pero la gestión del Partido Popular va a ser correcta lo que pasa es que tanto que trae la puerta al final la feina la fan un si la medalleta pues se la fiquen ustedes que afortunadamente para nosotros es un honor que el pueblo pueda tener toda esa serie de obras pero me alegro de que esa feina que porta el multifuncional 12 años ahí parado y una obra tan necesaria para el pueblo pues próximamente pues tenga llum verda y sea una realidad para todos los vecinos del pueblo muchas gracias al ratxolar y ya está el 12 que voy a estar que voy a estar haciendo cosas claro y esa es la pregunta es que el sueño y el sueño 20 años, pues ahí lo tengo. Muchas gracias, señor regidor. Muchas gracias. Bueno, ya hemos acabado. Hemos acabado el punto. Ahora me toca hablar a mí, si puedo. Un minuto. Solo quería comentar, y agarrando un poco la palabra de lo que estaban diciendo Valentín y Serafín, en cuanto estaban diciendo, realmente lo que se está hablando así es de eso, y es que quería aprender y quería trabajar, centrar a los vecinos y a las vecinas de sí, ya exactamente de quién es el punto que se está debatint, porque duem una hora y 10 minuts, se ha sentit a hablar de todo, de despilfarro, se ha sentit a hablar de todo, y lo que se está hablando, veint-se, 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 ya lo següent. Fan falta 111.000 euros en estos momentos, vosaltres preguntaran de qué, pues mire, per cuatro cosas. Una sentencia que han perdut, bueno, nosotros no, sino que ve de l'any 2007, nosotros ni estábamos así, que son 81.000 euros, es el 75% dels 111.000 euros. Se está debatint una assistencia de domicili de major sa casa, que es un increment de 20.000 euros en la partida que tenim ara, tenim 20.000 i 20.040.000, que és el que fa falta. Per què? Perquè n'hi havia 20 persones que estaven assistides en silla, però junta a la regidora de benestar social, era vergonyós que n'hi hagueren 25 persones més, inclús des de l'any 2015 esperant, i van a dir, s'ha acabat, ja n'hi ha prou, nosaltres estem per ajudar a la gent i no per altres coses. I s'han dit que treure 20.000 euros més, són un 18%. I de tot el galimatías que s'està parlant ací, estem parlant de 2.444 euros, que és el canvi d'una nevera, del llarg de jubilats, que s'ha trencat i és competència de l'Ajuntament canviar-la, i 8.000 euros de la modificació i remodelació d'uns despatxos. Un despatxos que ve toco l'acció de lo següent, perquè s'ha parlat de moltes coses, menys d'on ve l'arraïl. Els veïns i veïnes de silla han de saber que l'edifici que hi ha cobrint ara el museu i el que és la Torre Musulmana en aquests moments està despejat i allí n'hi havia treballat 86 persones i n'hi havia 8 departaments. I aquests departaments han tingut que anar perifèricament, com vostè ha dit, a altres oficines, i que s'hi gasten 8.000 euros en una remodelació i en un canvi de 82 persones, em pareix inclús que ratlla un poquet el despropòsit que vostè diga despilfarro. I jo li vaig a dir, jo vostè el respecte, jo vostè el respecte, senyor Navarro, jo vostè el respecte, de veres. Jo vostè el respecte, senyor Navarro. Jo vostè el respecte, senyor Navarro. I jo vostè li dic que crec que aquesta vegada, en aquesta intervenció s'ha passat de frenada. S'ha passat de frenada. No sé si és per el que diu el meu company, que està en un període electoral o què, però està parlant vostè de coses que no corresponen a aquest punt i que no li toquen. Per tant, jo vaig a deixar-ho així i vull que els veïns i veïnes de si ja sàpien del que s'estava parlant, no del que vostè diu, sinó del punt aquest concretament. Anem a passar a les votacions. Vull a favor del vot que estem tractant en aquests moments. Vull en contra de la moció. Abstenció de la moció. Moltes gràcies. Passem al següent punt. Tres punt d'or i últim punt. Deixar sense efecte l'acord penari de data 24 de novembre 2015 en relació de la mesa de contractació permanent del ple. Hi ha alguna pregunta al respecte? Alguna intervenció? Va quedar plau clar en la mesa? Sí. Señora Navarro? Después de cuatro turnos de Gobierno, espero que no necesite usted otro turno para explicar el punto. Porque ante ellos, cuatro turnos. Si los desperdician haciendo otra cosa, es un problema. Mire, nosotros... El problema es que, además, no le hacen caso. Cuando usted habla, o hablan de ustedes, entre ustedes mismos se ríen y no le hacen caso. Que lo hagan conmigo, de verdad que no me preocupa, pero que lo hagan con ustedes, entre ustedes, sí que es un problema. Y que luego usted tenga que venir a explicar el punto y que lo ha explicado el Gobierno, ya tiene tela. Nosotros estamos en desacuerdo con este tipo de propuestas, igual que estuvimos en desacuerdo, a pesar de que sea ley. A pesar de que sea ley. Y por eso utilizamos el turno para explicarlo. Igual que estábamos en contra de que cuando se examinaban o cuando estaban las pruebas para los funcionarios se eliminasen a los partidos políticos o a los grupos políticos de dicha sitio. Estamos en contra porque se está llegando a un sistema, tal como vamos viendo las cosas con el paso del tiempo, a que prácticamente se está funcionalizando, funcionalizando todo y no politizando todo. Es decir, cada vez los grupos políticos a pequeña escala, como son los ayuntamientos, se les va despolitizando de más para convertirlos en pequeños funcionarios y en simples gestores. No hay realmente política y se va reduciendo con las leyes que se han aprobado y con pequeñas modificaciones. Cuando antes había una contratación en un ayuntamiento, es verdad que se podría ver todas las mangarrufas que se pudiesen haber y todas las críticas que todos hacíamos y que no se hacían. Pero al estar dentro de los grupos políticos, tanto del Gobierno como desde la oposición, la información se tenía para todo, para lo bueno y para lo malo. Ahora mismo no hay información. No hay. No hay información dentro de eso. Cuando ocurra esto, es verdad que en la mesa de contratación dicen que hay un tercio de políticos y tantos de funcionarios. No hemos ido nunca a la mesa de contratación. La mesa de contratación, teniendo ustedes, a lo mejor en alguna ha ido algún miembro de la oposición y demás. Lo mismo que me imagino que en este pueblo estará ocurriendo en la inmensa mayoría de los pueblos de este país. No entendemos de verdad el sistema. Es verdad que la ley se acatará y adelante. Y es verdad que nosotros, en la Comisión Informativa, ustedes ya de partida ya lo propusieron, propondrían que si hay dos miembros o tres miembros, uno de ellos fuese de la oposición, lo cual me parece perfecto y si no, siempre que venga otro tipo de propuesta, la votaríamos en contra, porque tampoco va más allá. Pero sí que este tipo de normativa, con la ley de la reforma local, con las leyes que van subiendo, con las aportaciones de las diputaciones que van adquiriendo cada vez más terreno, los ayuntamientos cada vez están quedando más en plenos gestores, prácticamente, como si fueran administrativos, donde se nos viene reglamentado todo. Y la falta de capacidad política de los ayuntamientos nos queda para mociones institucionales, para propuestas que traslademos a ministerios, a consellerías, pero cada vez la gestión política y de autonomía esté en el Gobierno quien esté, es cada vez menor. Nosotros nos abstendremos, no tiene ningún sentido hacer lo contrario, y cada vez que venga una propuesta a esa mesa de contratación, si hay un miembro de la oposición, no nosotros, un miembro de la oposición, nosotros la votaremos a favor, si no, pues la votaremos en contra. Muchas gracias. Pero no nos gusta por donde va estos torreteros. ¿Alguna otra torre de palabras? Sí. Señor Melero. Señor Melero, le corresponde a usted el torre. No, yo simplemente dirle al señor Navarro que estoy plenamente de acuerdo en él, que esta no es una propuesta del Gobierno, esta es una propuesta que nos obliguen a portar así hoy, pero eso, que lo sabe la gente, que estamos plenamente de acuerdo en usted, y yo estoy tan molest como pueda estar usted o más, porque yo soy el primer que me queixa de que cada vuelta nosotros así tenemos un papel menos político, un papel más de menos gestores, de los dinero del público y ya está. Pero que quede claro, que quede claro que no es una cosa que es un capricho nuestro que nos vamos a imposar a ustedes. Pues por eso, por eso voy a decir, que pensaba, no, pensaba que en la segunda intervención donaba a conocer que es que nosotros nos nos vamos a ir locos y lo que queremos es que usted no venga a la mesa de contratación. Ha quedado claro, señor regidor, muchas gracias. Ha quedado completamente claro. Señor Simeón. Simplemente, perdón, he sentido el vot, no voy a ser repetitivo como ellos. Si tuviera que estar en el gobierno, pues tendría la obligación de votar a favor, pero como estamos en la posición, pues tendría la posibilidad de abstinarse en este punto y es lo que haremos. No compartimos tampoco lo que se impone a vuestros estados. Muchas gracias. Creo que todos estamos de acuerdo en este punto. ¿Voleu que pasemos ya la votación? Votx a favor? Votx en contra? Abstencions? Muchas gracias. S'han acabado los puntos de la hora del día del pleno extraordinario. Prec y preguntas de los... Sí, yo la abrigo igual. Sí. Señor Andrés, como presidente de la tabla que soy, voy a abrir un torno de preguntas. Si usted quiere entrar, entra y si no, no entra. Señor Andrés, no voy a discutir con usted. No, no. Es que me gusta la democracia, la participación, entonces, aunque no corresponde... Voy a hacerle una pregunta. Yo voy a hacerle preguntas y pregs, ¿no? Gracias, señor Andrés. Le faré una pregunta al regidor de participación y una otra pregunta a la regidora de Educación. ¿Usted cree que es normal que, por ser el alcalde president, puga votar-se el reglament funcional del plenari y abrir un torno de pregs y preguntas en el plenari en un pleno extraordinario? ¿Creo que es normal? Y ya que trenca las reglas del choc, pues le preguntaremos a la señora Raquel por la situación de esta familia que ha sido el fill, de alguna manera ha sido expulsado de la escuela a mitad de curso. Sí, sí. Porque cuando a ti te obliguen a abandonar el curso a mitad de curso, cuando ya portas dos años en la escuela, sin más motivo que el de tener una discapacidad, pues podemos entender que es una expulsión, no, te expulsen de... Entonces, nos agradaría saber en quina situación están vosotros abordando el caos de esta familia y si tienen vosotros alguna solución para aportar a la desolación de esta familia en la situación que están patint. Muchas gracias, señora Regidra. Si vol, usted, si no sabe. Sí, acaba ya. No entraré en detalle porque es información sobre un menor. Sí que le puedo decir que en este municipio hemos hecho un gran esfuerzo para tener una aula de comunicación y lenguaje. Esta familia va a ser una de las impulsores y va a dejar un asil pero va a declinar que el subfío junto a los otros seis chiquets del nuestro pueblo que van a dejar un asil formar a parte de este recurso. Evidentemente, yo no soy ningún para entrar a valorar. No es una expulsión. Darrere de una decisión de una resolución n'hi ha molts professionals que miren por el interés del menor siempre. N'hi ha un equipo de profesional de psicopedagogos psicólegs tutors equidirectivo inspecció inspecció educativa alta inspecció educativa dirección territorial que han determinat que el mejor para ese chiquet es una escolarización específica. Yo como regidora de Educación os puedo decir que sí que es cierto que el gabinete psicopedagógico ha entrado a valorar directamente el caso y ha hecho el expediente y el informe psicopedagógico n'hi ha tres factors a banda de l'aspecte psicopedagógico y que la información y el expediente está a disposición de la familia de manera privada confidencial y que en todo momento se mira por el interés de ese chiquet pero sí que voy a dejar muy claro que igual que los otros chiquets ese chiquet todavía hoy hay una vacía en la Ola de la educación pero creo que no hay que confiar siempre en los profesionales de la enseñanza que son los que están en el día a día trabajando de manera conjunta con los niños y las chiquetas con dificultades y lo que determina no hay que respetarlo pero no hablar de una expulsión sino de una escolarización en un otro centro educativo donde los profesionales estén más preparados para atender este caso en todo momento esta familia ha tenido el suporte del Gabinete Psicopedagógico Municipal de los educadores sociales en estos momentos y todo el asesoramiento necesario para que su hijo pueda acceder a la Ola CIL hasta el punto que incluso se le va a notificar por burofax que se creaba a la Ola CIL y que esa plaza estaba a la seua disposición porque como también se ha comunicado la familia ya no respondía a las teléfonadas del centro es decir que estamos ahí intentando que ese chiquet tenga la mejor escolarización posible la madre tiene todo el derecho también por la seua banda a emprender las medidas legales que considera y el jutge determinará pero el que sí que se pone la mano en el foco es que los profesionales de la enseñanza de este pueblo de esta escuela concretamente y del gabinete y de los nuestros profesionales municipales y también de la conselleria han colocado todos los metidos necesarios han tenido todos los suplentes necesarios de pedagog terapéutico de educador a tiempo casi completo y de logópeda durante todo el tiempo que ha estado escolarizado a la espera de que tenga una óptima evolución o una mínima evolución y ahora son los profesionales que recomienden un otro tipo de escolarización para que ese chiquete continúe en adelante muchas gracias repetís Raquel no entre vosotros en el choc ni han hecho nada yo creo que le he dado la informe el seu conseller el seu conseller ha aprovat una ley d'educación inclusiva y vosotros no han hablado de eso todo lo que está diciendo no vale para nada señor Andrés señor Andrés ya está bien acabemos el día o no lo acabemos bien señora Raquel usted ha seguido mediante clara no entra en el choc lo que dice la burra la vaca el borde de Belén l'estrella señor Andrés se dice de estrellas y de banderas y de historias señora regidora en estos momentos el cuento de María Sarmiento el cuento de María Sarmiento usted está haciendo una cosa muy grave en estos momentos que es hablar de la situación del menor de manera pública que no estás haciendo nada señor Andrés señor Andrés hubiera venido usted un poco guerrero vamos a cambiar de tema le han contestado se ve usted el vídeo otra vez y verá que le contesten señor Andrés señor Malero señor Malero por favor que no se ha comés no entran al choc no entran al choc que se ha entendido perfectamente señor regidor lo que usted ha dicho señor Andrés contestado está usted contestado está usted y respecto lo que usted pregunta no 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 usted no tiene que preguntarle un segundo para que le conté de un primer es como si yo le preguntara a este señor porque fa usted este tipo de bobares de preguntas contesten usted por favor señor Andrés señor Melero porque fa estas bobares de preguntas del señor Andrés eso no es de China no señor es que no es de China es que no es de China que se sabe por un motivo y yo creo que si no se tiene que llevar la palabra a nadie y si alguien quiere hablar como un ple ordinario porque esto está sustituido de un ple ordinario no es el extraordinario aparte de lo ordinario d'acord y por eso que modera mira si me estoy haciendo mal el presidente del ple porque hoy debería haberseo vale ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿no? bueno pues relajemos todos que pasen un buen día de semana y muy buena noche gracias